Jack 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 Si tú quieres tú llamo al fondo Linda mujer, que mozo tú dos Yo no te quiero y te pido perdón Por todas las cosas que a mí me pasó Por esa razón no hay un corazón Disculpame nena si te dije amor Que en toda mi vida yo tuve traición Disculpame nena por lo que pasó Si solo tú fuiste una linda atracción Recuerda que ya no tengo corazón Por todas las noches que a ti te besé Por todas esas noches te pido perdón Yo ya no tengo jabón para dar La noche de sexo no va a funcionar Si quieres mi nina lo vamos a intentar Y el resultado pasa por igual Mueve ese culo que te quiero ver Cualquier momento me va a enloquecer Tiempo en cuatro contra la pared Obsesionada contra la pared Ella me pide que la tire bien Como ese pussy no lo se va a hacer Trasme ese pussy lo quiero lamer Trasme ese pussy lo voy a lamer Solo lo puse para quien lo ve Que mal para quien no Para quien lo ve bien Me monté a casa A ser para los trambios Pa' mi casa Para hacer un nuevo trance Es la que no sabe Y me dice güey Pero por algo se hizo los trances Mata su estatus Cuando viene en chueve Tengo tu vacuna Ya no hay cuarentena Baby soy un lobo Ya hice la almicena Conmigo no esperas Cada quien cena Solo con manguera llena de piscina Hice cuando la vecina se avecina Afraid los huevos en la cocina Es tu conciencia la que mal alucina Pero es mi lápiz la que te vacila Y te mantiene fuera de la escena Si eres tu queres se llame en fond Linda mujer que me usa tu don Yo no te quiero y te pido perdón Por todas las veces con mi me ? Por esas razones no hay un corazón Discúlpame nena si te dije amor Y en toda mi vida yo tuve traición Discúlpame nena por lo que pasó Si tu quieres se llame en fond Linda mujer que me usó tu don Yo no te quiero y te pido perdón Por todas las cosas que me pasos Por esa razón no hay un corazón Discúlpame nena si te dije amor Que en toda mi vida yo tuve traición Disculpame nena por lo que pasó